¡Suscríbete al canal! ¿Y es que no iba a pasar? Pues mírame ahora, yo lo pude lograr Porque en mí se encuentra lo esencial para nunca decaer Aunque tú no lo ves ¿Acaso tú no ves que sigo hacia el frente y feliz? Yo lucho por lo que deseo, la niña a mí quiere salir Después de tanto sigo sin creer Que esto está pasando en mi vida y lo lograré Siempre unidos, ye, ye, ye Somos amigos, ye, ye, ye Hubo días que no pude evitar, pensar que esto se podía terminar Pero pronto todo eso se acabó, me sentía mucho mejor si no lo pensaba más ¿Acaso tú no ves que sigo hacia el frente y feliz? Yo lucho por lo que deseo, la niña a mí quiere salir Después de tanto sigo sin creer Que esto está pasando en mi vida y lo lograré Siempre unidos, ye, ye, ye Somos amigos, ye, ye, ye ¿Acaso tú no ves que sigo hacia el frente y feliz? Yo lucho por lo que deseo, la niña a mí quiere salir Yo lucho por lo que deseo, la niña a mí quiere salir Somos amigos, ye, ye, ye Somos amigos, ye, ye, ye ¿Acaso tú no ves que sigo hacia el frente y feliz? Yo lucho por lo que deseo, la niña a mí quiere salir Después de tanto sigo sin creer Que esto está pasando en mi vida y lo lograré Siempre unidos, ye, ye, ye Somos amigos, ye, ye, ye Siempre unidos, ye, ye, ye Somos amigos, ye, ye, ye Somos amigos, ye, ye, ye Yo lucho por lo que deseo, la niña a mí quiere salir Que esto está pasando en mi vida y feliz? Soy amigos, ye, ye, ye ¡Gracias!